Buenas tardes seguidores de Tana por el Mundo. Tana por el Mundo se encuentra en el Museo Toyota. Mirad que pasada, tío. Mirad. Mirad que pasada. Increíble, piche. Y ahí como se hacen los coches ahí. Guau. Increíble. Pasada, pasada. Y ahora voy a seguir grabando esto porque eso no tiene pérdida. Guau. Bueno, un saludo de aquí desde el Museo Toyota. Tana por el Mundo.